Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera La zona destroza, que esto es otra cosa, esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Es tan peligrosa con la curva nitrosa, se cae la casa cuando ella rompe la rosa Terremoto, 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 dale duro Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca, tú a la sandunca en ese bumper te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo, mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos bien Check it, 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 check esta pie en candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela. Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, 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 tra. Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean siente arduro y cuando le rozé el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve, soparle rap a casa sin llevar una nueve. Se explota como un peine y yo exploto como un largo. Me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo que se come este barco. Check it, 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 check Terremoto, Terremoto, Terremoto fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene. con el Chicky 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 Echicky Chicky Y tú la ves, como ella te viras al revés y en la zona A. El daddy yankee rey del micro, en la Ampro. Cómo me filtro, por eso chistro Dj Urba Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Oye Rome, que pa' esta liga no se asomen One Take One Take